Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Tú de dónde vienes? En el supermercado de comprar las servilletas Floreais. ¿Ah, sí? ¿Pero ya las conocías? No. ¿Ibas a probarlas? Todavía no me puedes decir si son buenas. No lo sé, no me limpio el culo todavía. ¡Ah! ¿No son para el culo? ¡No! ¡Ah, me equivoco! Floreais. Son un gran parato un poco igual.